Ahora sí Porque tengo mucho orgullo Haber preciado Ese amor que fue tan tuyo Toma por irte Por el mundo a aventurar Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborear de una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor no lo mereces Hablando claro No te tengo ya confianza Pero algún día De mi amor Te acordarás Y a mi lado Volverás arrepentida Con la esperanza Que te cure yo la herida Y el sufrimiento Que en el alma No te tengo ya confianza No te tengo ya confianza No te tengo ya confianza